No Puedes Jugar Boxeo es presentado por Canelo Rider. No te pierdas la oportunidad de regresar a tu México lindo y querido y disfrutar del regreso de Canelo Álvarez a Guadalajara. Tenemos los mejores boletos en todas las zonas, desde ringside hasta la zona alta. Escríbenos al correo electrónico peleacaneloguadalajara.com y vive tu México lindo y querido al son del boxeo. No te pierdas Canelo Rider, ya sea que estés en México o viajes a tu México lindo y querido a ver boxeo del bueno. Canelo Rider. No Puedes Jugar Boxeo es presentado por J&E, tu mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. 702-994-1924. Ponte tu Ceyer, los mejores guantes orgullosamente mexicanos, desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en Ceyersports.com. Ponte tu Ceyer. Querido Mauricio, al verte, digamos, ataviado por el cinturón Puebla-Jalisco, yo no sé si se me enchina el cuero o se me encuera el chino. Sí, es algo hermosísimo. Cada cinturón tiene su historia. Este para el 5 de mayo de 2023 es el cinturón Batalla de Puebla, Batalla 5 de mayo. Es el Puebla-Jalisco, Jalisco-Puebla. Lleva híbrido las dos culturas. Hemos tenido 7 años con estos cinturones y es la primera vez que se hace la pelea en México. Aquí, claro. Entonces, tenía que ser Jalisco parte de él y estamos muy contentos con el resultado. La verdad es un tejido que llevó dos meses de elaboración. La talavera le da una belleza y es algo único. Y pues los volcanes, el Popo, el volcán de Tequila, el Maguey, el tema Charro, la India poblana, la China poblana. La China poblana. En fin, es algo maravilloso que es. Qué maravilla. Oye, me sorprendió enormemente la prensa, como a ti seguramente también. Uno voltea para atrás y era bestial la prensa internacional, bueno, mundial. La prensa local, le responde al Canelo. Yo no recuerdo de verdad, y mira que vivo en Vegas, tanta prensa. Es maravilloso, es espectacular, especial. Y hay que celebrar que se está viviendo esto. Agradecer a los medios de comunicación, darle el espacio a un evento boxístico, al Canelo, a todos los que van a participar. Perdón, y definitivamente valorar, porque muchas veces pasas la vida y vas de un día a otro y ya pasó. Pero, ahorita hay que voltear y ver lo que se tiene. Ahí está el Canelo sonriendo, míralo. Mira, yo, Canelo. Mira México, cabrones, por cierto, mira aquí atrás. Qué bonito, qué bonito que marca, ¿no? Está creciendo Canelo enormemente, pero en todo sentido. Pero retomando el boxeo, ¿qué es este evento? Porque yo escribí en el Universal. Guadalajara se viste de boxeo. Guadalajara, Jalisco va a estar, es el centro, es la capital del boxeo mundial toda esta semana. Bendito sea Dios. Y, pues, se tiene la Fórmula 1, el Checo va muy bien. Las ligas mayores estuvieron la semana pasada en el Estadio Harpelú. Viene el fútbol americano con la NFL. Y, ahora, boxeo, que es lo que tanto nos hacía falta. Habíamos mencionado por muchos años que queríamos una pelea grande y ya estamos a dos días de ahí. Qué chulada. ¿Tú te imaginas a Hugo Sánchez en el Real Madrid que hubiera dicho, ¿saben qué? Pues, dejo la lana del Madrid y me voy a Pumas. Nadie lo ha hecho. Hay que reconocerle a Canelo que no le importó lo económico, sino el legado. Absolutamente, es un sacrificio económico. La gente puede decir que tiene mucho dinero, pero nadie... Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y, además, no tiene por qué dejar por ninguna situación. Pero él fue exigencia de él. Nadie se lo pidió. Él fue exigencia venir a México a hacer este combate y es uno muy digno. Claro. El otro día vi una fotografía tuya. Y, hablando de lo personal, cómo me gusta que crezcas. Cómo me gusta lo que has por el boxeo. Si pudieras hacer, como decía Gloria Trevi, el recuento de los daños, pero en este caso, el recuento de lo bueno. ¿Qué te ha dejado el boxeo en estos años de presidencia? Porque quizá no lo mides a diario, pero yo que te veo, eventualmente, digo, cómo ha madurado Mauricio, cómo ha crecido. Y, a pesar de que el mundo del boxeo es un mundo raro, pues, caray, vamos creciendo, ¿no? No le importó la cámara. Pásenla a la entrevista. Pero te decía, ese crecimiento me agrada. Soy un mexicano raro. Me da gusto el éxito de otros mexicanos. Muchas gracias. Pues, sí, es, este, me siento como un niño. Claro. Me siento, soy el hijo de José Sulaiman. Sí. Nada ha cambiado. Gracias a Dios, está pegado a mí, mi papá, por el boxeo. Es lo que me ha mantenido cerca de él. Él, de alguna manera, está totalmente conectado. Y le doy gracias a Dios poder seguir su camino. Claro. Porque es dignificar, mantener su legado, su nombre, el de mi mamá, de toda la familia. Nosotros somos gente de bien. Sí. Buscamos el bien como sea, de todas maneras. Y el boxeo nos permite servir mucho. Claro. Nos da grandes satisfacciones, uno que otro problemilla. El tema familiar, sí, extraño mucho a mi esposa, a mis hijos. ¿Cómo no? Hay muchas cosas que pierdes de su vida. Pero así nos tocó y lo valoramos y disfruto cada momento que estoy con ellos. Y pues, hay muchas cosas por hacer. Mucho, mucho más controlación. Mucho más. Hablando de lo que significa la cartelera. No podemos obviar a uno de los personajes que yo creo que pudiéramos comparar. Quizá no en lo boxístico hasta ahora, pero en el estilo, el desparpajo, el tono, lo chilango, porque yo también soy. El Rey Martínez. Defiende el Cetro 112 del Consejo. El Rey Martínez es el Púas Moderno. El Púas Moderno. Me encanta. Este, ahora ya anda vestido con sus colores y anillos. Claro. Ya está agarrando nivel. Exactamente. Ojalá no agarre el pulque y la cerveza y el tequila, pero este es un chavo totalmente puro, genuino. Es un gran campeón y estoy orgulloso de él. Le deseo lo mejor. Qué maravilla. Tres cositas más porque sé que tienes muchos compromisos, pero este es medular para el boxeo. Obviamente Azteca, The Zone, Televisa, Fox y ESPN No Caos. El tener non-exclusive TV holding o los derechos de la televisión que no son exclusivos. Es que pienso a veces, excuse me, con I'm sorry. Caray, qué bonito que se diversifique el boxeo y que no sea exclusivo, que se ve en muchos lugares. Sí, eso es maravilloso, es maravilloso. Hay que felicitarlos a todos, de sentarse a hacer acuerdos que solamente trae beneficio. Claro. Entonces, ojalá se siga andando así, que se siga promoviendo la unidad y acuerdos que le dan al aficionado este gran, gran evento y muchos más. Completamente. Temas que hay que abordar que son no populares. Si un día dijiste, es que mi trabajo no es ser popular, mi trabajo es ser justo. Charlo, ya tiene tiempo sin pelear. El otro día había una entrevista porque tanto él por su lado como yo trabajamos en el tema de lo mental de los peleadores. Pero, ¿cómo se entiende el que Charlo continúe con el cetro con casi dos años sin pelear? Por favor, explícanos, querido Mauricio. Sí, muchas gracias. Charlo es un gran campeón. Él estaba, él tuvo su última pelea con Dervachenko. Me parece que fue esa. Y estaba listo para defenderse. Se ordenó a Munguía para pelear con Adames. Exacto, el caballo. Como eliminatoria final. Y la gente de Charlo buscó a Munguía. ¿Sabes qué? Si quieres, no hagas la eliminatoria y va directo. Aquí estamos. Aquí estamos. Yo fui testigo de que hubo un gran proceso de negociaciones donde llegaron a porcentajes muy, muy importantes. Pero, por cuestiones de televisión, precisamente lo que decías, Munguía decidió no tomar la pelea. Ok. O su gente. Posterior a eso, se ofreció a Munguía pelear con Adames. Claro. La eliminatoria y se rechazó. También no aceptó. Ok. Porque eventualmente iba a pelear Charlo, parece junio, julio, en junio, y se lastimó la mano. Entonces, el Consejo Mundial ordenó a Adames por un título interino. Exacto. Que Munguía, en vez de pelear el eliminatorio, hubiera peleado por el título interino. El interino, claro. Y se hizo a un lado. Después de eso, Charlo tuvo un problema de salud mental. Ah, eso quería yo. Y nosotros somos promotores de siempre apoyar, de estar con el campeón, en las buenas, pero más en las malas. Así como a Ryan García se le atendió, a Charlo se le está atendiendo y se le tuvo toda la oportunidad para que regrese. Va a ser una pelea en junio y después ya hará su pelea con Adames para quedar libre el compromiso de las mandatorias. Pero si alguien me dice o me critica por mantenerlo como campeón, lo acepto. Pero lo hicimos por lesión primero y segundo por salud mental. ¿Por humanidad? Por humanidad. Porque lo merece. Creo que no es una medida popular, pero su trabajo no es ser popular, hay que decirlo. Así es, hay ocasiones que sí se toman posiciones o decisiones que no son fáciles de entender, fáciles de criticar, pero ahí está la respuesta, es clara y quien lo quiera aceptar, perfecto. Y quien no lo acepte, pues también entiendo que no lo quieran aceptar. Completamente. El tema de Vivol, hubo una declaración por parte tuya en el tema de que si eventualmente buscaría a Beterbieb, no se sancionaría por parte del consejo lo de Vivol. Te pido la explicación porque nadie más claro que Mauricio Lallemán para explicar la medida. El Consejo Mundial de Boxeo siempre ha sido un líder deportivo en cuanto a la humanidad. Hemos combatido la discriminación, hemos combatido el abuso de poder y también siempre buscamos la paz en todos los sentidos. Lo que sucedió iniciando febrero del año pasado con una invasión de un país a otro en el 2023, 2022 es inaceptable. Las tragedias que se han visto, que se han vivido, gente inocente muriendo, niños, gente grande, millones de personas desalojadas, todos los efectos de esta guerra. El Consejo decidió tomar algunas posturas en contra de la guerra, a favor de la paz. Y eso fue expulsar a Rusia para no tener combates en Rusia, para que ningún ruso pueda combatir por el Consejo Mundial hasta que no haya un cambio y ya haya boxeo en Ucrania. En Ucrania no hay boxeo, porque están siendo invadidos. Entonces, mientras no haya boxeo en Ucrania, no vamos a permitir boxeo en Rusia, ni rusos, ni vela rusos participando en peleas oficiales del Consejo. Si Vivol diera una declaración a favor de la paz y dijera que él está en contra de la guerra, aunque sea su país, porque a ver, hay medidas que el país toma en México y yo estoy en desacuerdo. Si Vivol tomara esa postura. Es probable en la convención quedó abierto a que cualquier caso se atendería. En particular. Porque los rusos son víctimas de la situación también. Tenemos muchos amigos, jueces, referis, promotores, boxeadores rusos. Es una pena lo que está sucediendo y la mayoría de la gente no quiere la guerra. Entonces, hay situaciones porque todo el dinero que tiene que ver con Rusia es dinero con sangre. Sea quien sea. Entonces, esa es una de las posturas, pero definitivamente estamos abiertos a recibir, si Vivol se acerca al Consejo Mundial, a analizar su caso en específico. Qué maravilla explicación. Mauricio, con el mayor respeto al amigo, al presidente, al camarada, a quien quiero tanto y lo sabe, cierra, como decimos coloquialmente, sin ningún irrespeto, pero lo digo, como dicen los mexicanos, cierra con lo que te dé la gana, querido Mauricio, porque sé que siempre tienes palabras de aliento y qué momento del boxeo. Qué momento hay que disfrutar la vida, valorar lo que tienes junto a ti. Deja el teléfono de vez en cuando. Cuando te sientes a la mesa, ponlo a un lado. Que tus hijos, tu esposa, tus amigos lo pongan a un lado. Tómate una hora, media hora a hacer ejercicio. Y ahora nos va a regalar, el señor Amador, una canción de José José, un pedacito. ¿Cuál te gusta? El triste. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta ahí. Te quiero, querido Mauricio. Muchas gracias. Y bueno, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, insisto, un hermano, mi presidente, porque respeto mucho el verde y oro. Y recuerden que... No puedes jugar boxeo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias.